Durante muchos años se consideró como el lugar más embrujado de Perú. Se hablaba que en sus derruidos interiores vivió una bruja durante la colonia, hubo matanzas familiares y hasta un conductor de televisión que por una apuesta se volvió loco al pasar una noche en sus aposentos. Pero, ¿qué es fantasía y qué es realidad? Y tú, querido viajero dimensional, ¿qué historias escuchaste sobre ella? Hoy en Viaje a Otra Dimensión, una noche de terror en la Casa Matusita. Hola, soy Antony Choi, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa a nivel nacional. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche con un tema que curiosamente no hemos tocado antes. O creo que sí, hace como cinco años lo tocamos. Pero que cuando uno hablaba de terror, en una época se hablaba de la Casa Matusita. Aquella casa que está en el cruce de la avenida Garcilaso de la Vega con la avenida España. Que en realidad deriva su nombre de que ahí había una casa comercializadora de importaciones, de maquinaria. Matsuhita Electric, ¿no? O Matsuhita Company, que era el apellido japonés de esta empresa. Matsuhita, Matsuhita por aquí, Matsuhita por allá, Matusita. Y habría que ver en qué momento surgió la leyenda, ¿no es cierto? De que la Casa Matusita era la casa paranormal por excelencia. Bueno, toda gran ciudad tiene que tener su casa encantada, ¿no? En Estados Unidos se pelea entre la Casa Winchester, ¿no es cierto? Y Amityville, por ejemplo. O en Inglaterra, en Londres, la Torre de Londres, ¿no? Y así por el estilo. Pero es cierto que la Casa Matusita era una casa encantada, embrujada, hechizada, donde ocurrían fenómenos paranormales terribles. Yo le vuelvo a contar una anécdota que tuve con una persona que me contó una hipótesis con respecto a la Casa Matusita. Una persona que cuando yo les cuente quién era, se van a sorprender. Pero justamente esta noche vamos a tratar de ese tema, ¿no es cierto? Acerca de la Casa Matusita. Una noche de terror en la Casa Matusita. Tenemos especialistas que, entre otras cosas, seguramente recordarán aquella apuesta que hizo un conductor famoso de televisión, Humberto Vilches Vera, que en la década del 70 era famoso en la televisión peruana y que hizo una apuesta a pasar una noche en la Casa Matusita. Y muchos dicen que al día siguiente lo encontraron en estado de locura. ¿Es cierto eso? ¿Un mito, una leyenda urbana se ajusta a la realidad que pasó en la Casa Matusita? Así que esta noche no se pierdan el programa que va a estar muy, muy interesante. Pero además, hoy también en viaje a otra dimensión, fantasmas en una casa del cercado de Lima, un grupo de investigadores nos darán los detalles acerca de esta nueva casa embrujada, que quizás no es para nada conocida como la Casa Matusita, pero parece que también tiene lo suyo. Así que, esta noche tenemos investigación paranormal. En este momento abrimos la central de Radio Capital, para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353, y establecer esta comunicación con sus encuentros con lo desconocido. Siguiendo a las 10 y 12 de la noche, en vivo y en directo, transmitiendo minuto a minuto, segundo a segundo, tenemos una comunicación con César. Hola César, ¿qué tal? Buenas noches. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, César, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué novedad es? Mire, doctor, acá para contarle una experiencia que me está pasando hace ya un tiempo, pero ahora se ha vuelto como a presentar un poco más seguido. Caramba, ¿qué ha pasado? Más o menos hace dos meses, mi esposa se tomó una fotografía delante de un espejo para enviársela a una de sus amigas. Y entonces, una de sus amigas se da cuenta que detrás de ella había una sombra, que era de una mujer. Ya. Y entonces, yo se le envié las fotos ahí en la capital y justo al número que me habían dado y todo. Ya. Pero bueno, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya últimamente ya mis hijas ven sombras y mis hijas mismas ven que es una mujer. Ya. A mí hace más o menos tres días me pasó que me dio una pesadilla. Ya, ok. Y entonces, sentí de que la persona que estaba así encima mío que no me dejaba mover ni nada, era una mujer. Una mujer. Sí, entonces, este, yo, bueno, estaba solo dormido, mi esposa con las niñas durmiendo. Entonces, yo pedía, gritaba, que me ayudara. Entonces, yo veo que en sí veo que era... La axilota tiene una mujer que se pone encima mío y me comienza a acariciar. Acariciar. Entonces, yo pensé que era mi esposa para que me tranquilizara. Claro. Entonces, yo veo que ya se baja luego de la cama. Ah. Y, este, y se va y se queda parada en un rincón de la casa. Ajá. Entonces, yo agarro y le digo, pero ¿por qué te vas? No te vayas. Le digo, quédate conmigo porque pensé que era mi esposa. Ah, pensé que era tu esposa. Yo pensé que era mi esposa y me dice, pero yo estoy acá. Ya. Y entonces, yo estaba despierto, volteo y le digo, pero tú necesitas... Y cuando regreso a la mirada al rincón de la casa, Ajá. Ya no había nadie. Quiero hacerte una pregunta, César. Si quiere me la responde, si no, no, porque es un tipo de preguntas. Entonces, ¿sientes o recuerdas si has tenido intimidad con esta sombra? No. No. No he tenido nada de eso. Ok. A esto no hay nada. No, no, no. Ok. No, nada de eso. Como les digo, mis chicas la ven, ven, y ven que esa sombra se mete entre la pared. Entonces, como ya fue, lo más fuerte fue cuando mi esposa se tomó la foto y salió esta persona que siempre es mujer. ¿Tus hijas cuántos años tienen, tus hijitas? Mi niña tiene 10, la ha visto la de 10 y la de 8 años. ¿Y también han visto una mujer? Sí, ven que es una mujer. Ok. ¿Esto está ocurriendo desde hace años o recientemente? Bueno, cuando yo... Es en una zona de Carabahío. Ya. Cuando yo llegué hace mucho tiempo, también hace más o menos unos 5 años, soñé de que yo estaba así atado y que una mujer bailaba delante mío. Y luego cada vez que yo también hacía una reunión... Sí. El parlante, cualquier cosa, me lo tiraban. Pero cuando yo llegué a construir mi casa... Sí. Encontré la cabeza de un... Por la mitad de un bueno de una... Porque la otra parte ya estaba en la casa del costado. Que ellos sí no la encontraron porque ellos todavía no habían construido. Probablemente estaba en una casa de... O sea, ¿has encontrado los restos de una persona? Sí. Ah, probablemente la mujer. Puede haber sido una mujer, no sé qué habrá sido. Hay la posibilidad... Lo que pasa es que seguramente lo ha mandado al WhatsApp de Radio Capital. Pero no tenemos otro WhatsApp que es más especializado. Y yo te pediría, por favor, si lo puede mandar a ese WhatsApp. Lo tenemos, este, Jean Paul. El número del WhatsApp paranormal que es... Que acá no lo tengo ahorita, me parece. Ya. Mira, yo te voy a pedir un gran favor, mi querido César. Que yo, después de la pausa, hacemos la pausa. Te voy a mandar un número de WhatsApp que es especializado para la temática de viaje a otra dimensión. ¿Ok? Y vuelve a mandar... Yo voy a estar atento a la radio y yo voy a apuntar el número. Por favor, ya. Y vuelve a mandar para poder chequearlo. Hay un tema ahí. Déjalo en tu teléfono también, por favor. Para ver si nos ponemos en contacto contigo. Hay un tema ahí que luego vamos a comentarlo. 10 y 17 de la noche en todo el Perú. Bueno, ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy. Es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Quiero saludar a un grupo de oyentes que me están escribiendo a mi Facebook, al fanpage Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto. Un fuerte saludo para ellos, queridos amigos. Y si quieren más de saludos, escríbeme al Facebook, Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto. Bien, esta noche estamos tratando el tema. Vamos a tratar el tema, una noche de terror en la Casa Matosita. Pero hay un gran debate. En la Casa Matosita, en la gran casa del terror, simplemente fue un mito, una leyenda, fue algo que alguien levantó. Tenemos una llamada muy interesante de testigos que estuvieron dentro de la Casa Matosita. Y tienen algo que decirnos al respecto. Vamos a ver, esta llamada es de Victoria. Hola, Victoria, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, mi querida Victoria? De igual manera, Victoria, mucho gusto también. Péntame. Sí, yo estaba llamando referente a la Casa Matosita, ya que yo últimamente, el año pasado, hace dos años, pero se hizo una remodelación. Ajá. Todo por completo. Sí, sí, claro. Quienes estaban encargados eran unos amigos muy cercanos. Ya. Ya, hace tiempo que no me comentó con ellos, pero sí me contaron de que como había, no podían pasar camiones ni traer material en la mañana. Sí. Los empezaron a traer en la noche y a trabajar por la noche también. Ah, por la noche también, trabajaban en la remodelación por la noche. Claro. Ok. Claro, entonces, ¿qué pasó? Que sus trabajadores ya no querían, porque dice que en el lado de la escalera, por lo menos por abajo, empezaron a escuchar lo que era grito, lamento, incluso hasta látigo me dijo. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? No, y que procedieron solamente a trabajar en la mañana, porque en la noche ya no querían. Que escuchaban gritos, latigazos. Ajá. Y en la noche ya no querían entrar ahí. Wow. O sea, por motivos, si no, ya iban a dejar de trabajar, porque les parecía demasiado, les daba miedo. Pero, Victoria, ¿tanto así? ¿No? Porque chamba y chamba, digo, ¿no? Y bueno, pero tanto miedo. Claro. Incluso ellas habían venido de provincia. Ya. Eran de provincia del sur. Y ahí como han hecho arreglos tipo drywall. Sí. Entonces, encargaba de todos los fierros y todo eso. Entonces, a la hora de soldar en la noche, escuchaban eso y ahí, pues ya procedieron a dejar de trabajar por las noches y solo por las mañanas. Caramba. Ahora, Victoria, mira, estos trabajadores, no son de Lima, son del sur, ¿no? No, no, del sur. Entonces, claro. Claro. Y ellos seguramente no conocían la fama que tenía la Casa Matusita, ¿no? No, no conocían. Claro. Hasta que mi amigo les contó que era la Casa Matusita. Porque uno podría pensar, no, lo que pasa es que como tanto se habla de la Casa Matusita en Lima, entonces van a trabajar y si cosean y cualquier ruido de vecino, no, no. Pero muchos no sabían. No sabían, claro, claro. Decían que le están pegando a una mujer o algo, pues no, porque escuchaban Lamentos de una Mujer. Lamentos de una Mujer. Y así como lativazos también. Por eso es que ya dejaron de trabajar en la noche. Y dime, Victoria, ¿tú crees que haya la posibilidad de comunicarnos con uno de tus amigos o ya te desconectaste de ellos ya? Me desconecté de ellos desde que dejaron de trabajar ahí porque fue la última vez que lo vi acá en Lima. Ah, ya, ya. Pero que viaje al sur, voy a tratar de buscarlo. Claro, claro. Hacerles llegar por el WhatsApp. Claro, claro que sí, Victoria. Oye, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu historia. ¿Por qué? Porque, sí es cierto, uno se pone a pensar, la ubicación de la casa Matusita es una muy buena ubicación. O sea... Sí, es una casa cualquiera. Claro, pero es una casa cualquiera. Ya lo sé. Pero por la ubicación, o sea, ese metro cuadrado vale bastante plata para venderlo... Es por lo que es Centro de Lima. Claro, a eso me refiero, Centro de Lima. Es plena avenida... Yo digo porque yo he trabajado en Corretaje, ¿no? Yo he sido corredor inmobiliario, sé este tema. En el cruce de dos grandes avenidas, Wilson, o sea, ¿no? En García Sala Vega, con España, pucha, ahí tú alquilas esos quesos. Uf, olvídate. ¿Por qué no está alquilado? ¿Por qué no se ha vendido, no? Sí. Claro, incluso para hacer esa remodelación, dice que el dueño ha estado en juicio con la municipalidad. ¿Por qué? Buen tiempo. ¿Por qué, ah? ¿Por qué? Porque es este monumento nacional. Ya, ok, ok. Bueno, Victoria, muchas gracias, gracias. Yo tengo una opinión con respecto al tema de la Casa Matusita, y luego ya se lo voy a ventilar. Pero están lloviendo llamadas de personas que tienen datos de la Casa Matusita. ¿Y por qué? ¿Por qué, repito, por qué? Porque el dueño dijo, no, ahí no pasa nada, es mentira, todo ese invento de los limeños. Bueno, vamos a ver. Tenemos una llamada de... Javier. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Choy. Bien, bien. Buenas noches, la primera vez que llamo, y la verdad primero felicitarlo por su programa. Muchas gracias. Soy un fanático de todo lo paranormal. Ok. Usted sabe que en otros países existen programas muy similares, como por ejemplo en TV Azteca. Claro. Extra normal. Sí. Muy conocido el programa, porque ha sido también pasado acá a nivel de Canal 9. Sí, sí, claro, claro. Bueno, el tema mío es respecto a la situación de la Casa Matusita. Mire, yo desde muy niño he recibido referencias acerca de la Casa Matusita. Claro. Soy una persona que vivió en Pueblo Libre. Ya. Sin embargo, el tema de la Casa Matusita, usted sabe que es una leyenda. Yo diría que es una leyenda. Una leyenda. Porque veo bastantes versiones al respecto. Claro. Que se terminó, pues, descentralizando a todo lo que era la ciudad, ¿no? Claro. Los jóvenes de la época de los 80. Sí. Estoy seguro que recuerdan con bastante gracia la situación, porque usted muy bien mencionó al conductor argentino Humberto Viches. ¿Era colombiano? ¿Colombiano era? No, me parece que era, él es argentino, él es rosarino. Así, ¿no? Y más bien las hijas son de Colombia. Ah, las hijas son de Colombia. La Lucero Viches. Ah, ok, ok. Si se acuerdan, usted tenía una hija mayor. Sí. Blancón, un poquito narigona, que era su co-conductora. Claro, Lucero Viches, pues, que fue más modelo de la televisión. Ella es colombiana. Bueno, tiene el típico rostro de colombiano. Bueno, ok, ya. Bueno, el tema era que, primero, contarles acerca respecto a lo del animador. Sí. Durante mucho tiempo se dice que él hizo una apuesta para el tema de ingresar a la casa Matusita. Ajá. Producto de, pues, todas las leyendas que había. Claro. Y el tema era romper con ese mito, ¿no? Claro. Que iba a amanecer en esa casa. Y iba a demostrar que no había nada, ¿no? El tema parece que él sí, efectivamente, amaneció en este lugar. Sí. Pero al salir, no fue lo que se menciona que salió con un estado de desorden mental o locura. Salió normal. No pasó nada. Ya. Más bien, digamos que fue una treta o un árbit que utilizan en la televisión para levantar el rating. Ah, ya. Porque el programa que tenía era lo que se llamaba en esa época Omnibus. Claro. ¿Cómo se llamaba el programa de Hubecho Vichevera? ¿El show de la una, creo? No, no, es de Enrique Amaluenda. No. No, ¿cómo se llama? Bueno, ya me acordaré. Era un domingo, yo me acuerdo. Era un programa Omnibus de las doce del mediodía hasta las seis, ¿no? Hasta las seis, ¿no? Tapaban toda la que era la tarde en Panamericano. Sí, sí, sí. Entonces, el tema era que el programa se estaba viniendo abajo y necesitaban algo que levante el rating y utilizaron a la Casa Matosita como una posibilidad para crear suspenso, llamar la atención. Sí, sí, sí. Al final, el conductor no, no, se puede descartar la posibilidad de que salga mal. Claro. Le vuelvo a decir, o sea, esa es una posibilidad. La otra posibilidad se dice que este negocio al inicio de la Casa Matosita fue manejado por japoneses inmigrantes, ¿no?, acá en el Perú. Sí. Y se dice que hubo una pelea conyugal entre los dueños, que era una pareja. Sí. Al parecer le habían sacado la vuelta al esposo. Ya. Y el esposo termina liquidándose en el segundo piso. Ajá. Con el típico harakiri, pues, ¿no? Y esta persona termina, pues, quitándose la vida y se dice que esta persona penaba en el segundo piso. Ajá, así es. No, usted sabe que toda persona, pues, que termina suicidándose, a la larga termina penando porque no es un tema de que se quiere despedir de esta vida, es como muy forzado. Claro, claro. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Entonces, esa carga negativa que existía en el segundo piso es lo que termina de alguna manera, supuestamente, cargando de negatividad del segundo piso. Pero, pero... Esa es la segunda versión. Claro, segunda versión. Y una tercera versión muy poco conocida es que se dice que tenía que ver el gobierno de los Estados Unidos. Así es, así es. Porque se decía que la CIA había utilizado esta casa como una especie de... una situación muy particular respecto a lo que era su intervención en el gobierno peruano. Claro. De la época, ¿no? De la época, sí, 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 sí. Entonces, yo particularmente le digo, o sea, bajo el conocimiento que yo tengo, yo hasta de niño en Polonia he conocido casas abandonadas, donde los niños mismos decían que penaban porque justamente el estado de abandono era un estado tétrico. Así es. ¿Me entiendes? Y el estado tétrico de abandono genera que nosotros podamos escuchar ecos, caídas de madera, los propios animales, las aves también generan... y con esto no quiero desvirtuar que existan fantasmas o no, sino que simplemente lo menciono porque Lima por sí es una ciudad que tiene el centro histórico muy antiguo. Muy antiguo, claro. Sí, es cierto, Javier, totalmente acuerdo contigo. Ahora, yo te digo una cosa adicional. Hace, en el año 2009, nosotros, el programa Viaja a otra dimensión trató de hacer un programa desde la Casa Matusita. Nos contactamos con los dueños y los dueños nos derivaron a un banco que en esa época alquilaba el primer piso. Fuimos a hablar con el administrador de... era mi banco, ¿me acuerdo? Del primer piso. Hablé con él. Yo hablé con él, te cuento, Javier. Y le pregunté, bueno, ustedes que están aquí en el primer piso, el segundo piso está vacío, pero están en el primer piso. No he escuchado nada raro y a mí el administrador me contó, él me contó, que dice que cuando hicieron las remodelaciones hubo varias cosas extrañas, paranormales, que hizo que los obreros se espantaran y todo eso. Entonces yo saqué a colación, ¿sabes qué? Que la Casa Matusita no es que fuera la gran casa encantada. Para mí el lugar encantado así por añadidura y antonomasia es el Real Felipe, por ejemplo, ¿no? El Real Felipe. Pero el tema es que sí hay fenómenos paranormales, eso definitivamente. Y hay un tema adicional inmobiliario que luego vamos a comentar. Estamos ahora en este momento con Héctor. Héctor. Perfecto. Estamos con Héctor. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Cuéntale, Héctor, ¿qué tal? Sí. En mi familia, una de mis tías, hermana de mi padre, era muy amiga de la esposa del gerente de la Casa Matusita. La Casa Matusita era, según lo que dice, era representación de Nacho Man. Así es. ¿Ya? Sí, sí, sí. Entonces, se tejía en un historio, en la entrada de la escalera había una, como una valla para que la gente no pasara. Ajá. La señora ha ido, se llama ella. Héctor, Héctor, te voy a pedir un gran favor, estimado amigo. Tenemos que hacer la pausa del bloque. Quédate con nosotros, porque creo que conocí también al genérico en un japonesito, me parece. Pero luego esto hablamos después de esto, ¿ya? Son las 10 y 31 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital, la Radio de Lima. Ya regresamos. Hola, soy Antony Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, la Radio de Lima. Estamos con Héctor. Héctor, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. Bueno, me estabas contando que tu esposa conocía, ¿cómo era la cosa? Mi tía, mi tía conocía a la esposa, bueno, a los dos, ¿no? Pero era más amiga de la esposa del que era gerente de la Casa Matusita. ¿No era un señor japonesito? Un japonesito bajito. Sí, 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 lo conocí, claro. No recuerdo el nombre de la señora, la señora se llama Aida. Aida. Hace varios años, la señora no se seguirá viva. Ya, ok, ya. Entonces, como te decía, la subida en la escalera, había unas vallas para que la gente no pasara. Ok. ¿No? Entonces, un día la señora va con unas amigas de la colonia, de la colonia japonesa, para verla y subir y ver qué tanto misterio hay de arriba. Porque, disculpa que en turno, Héctor, desde siempre la Casa Matusita, el segundo piso, siempre ha estado como abandonado, ¿no? Como cerrado. Hay dos teorías con respecto a eso. Una teoría es de que era un centro de espionaje, o mejor dicho, de seguridad para la embajada americana que estaba al frente. Claro, o donde actualmente la clínica americana, me parece, no. La clínica internacional. Internacional, claro, ok, ok. Que era un centro de seguridad para la embajada americana que estaba al frente. Sí. ¿No? Esa era una de las teorías. Sí. Y la otra, que era de que en realidad era un lugar bastante empujado, ¿no? Claro. Como le digo, estas señoras llegaron a la Casa Matusita, hablando con la señora y de su esposo, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. Entonces, corrieron las vallas. Ya. Dicen que las cinco han subido juntas prácticamente. Ya. Han comenzado a subir las escaleras. Cuando las cinco han estado sobre la escalera, los primeros peldaños, dice que por más que querían levantar los pies del piso, no podían. Ah, sí. Y han visto una sombra negra que comenzó a bajar. Ah. Entonces dice que ellas querían no verse nada. Han querido gritar y la sombra se acercaba y cuando la sombra estaba prácticamente encima de ellas, ellas han podido gritar y todas han caído para atrás. Se han caído para atrás. Ese día la señora nunca más regresó a la tienda. Nunca más regresó a la tienda. Oye, pero mira, Héctor, lo que tú me cuentas del tema de la escalera de acceso al segundo piso coincide con el relato de nuestra oyente Victoria de esta noche, que amigos de ella que estaban trabajando en la remodelación, en la escalera se quedaron porque escuchaban riscos horribles. O sea, hay un tema de la escalera también ahí. O sea, parece que es el segundo piso, pero la escalera debe tener un portal donde están los guardianes. ¿Qué se puede decir? Pues, ¿no? Sí, sí, sí. Hay tantas cosas que son inexplicables hasta el momento de hoy para nosotros. Pero qué interesante. A mí me salió un artículo, un estudio de una escritura periodista limeña que entrevistó justamente al señor, ¿y cómo se llama el señor? Que tenía algo que ver con la Conaco, me acuerdo, un dirigente de la Conaco. Bueno, no sé qué era de la Conaco, pero yo lo que conocí, a él lo había mandado la misma Nacho, ¿no? Claro, claro. La Casa Matujita era una, digamos, una división. Sí. Era como el local comercial de Nacho, ¿no? Sí, 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 sí. Y Matujita, Eléctrica y todo eso. Bueno, gracias Héctor, gracias. Aquí entregaré tu historia. La Casa Matujita aporta al tema de que La Casa Matujita sí penaba, sí era una casa maldita. Y digo esto porque lo que pasó fue que hace como unos cuatro años, cinco años, cuatro años más o menos, salieron un proyecto para hacer una película con Capitán Norteamericano de La Casa Matujita. La Casa Matujita iba a tener como protagonista a Roddy McDowell, el que trabajó en la famosa Naranja Mecánica, ¿no? El actor de Naranja Mecánica y ahora ya mayor, pues, ¿no? Y lo habían contratado para hacer una versión de La Casa Matujita. Curiosamente, surgió otro proyecto peruano llamado Secreto Matujita, ¿no es cierto? De los mismos directores de Cementerio General. Entonces, los dos estaban ahí. Y en ese contexto salió el dueño de La Casa Matujita en un canal de televisión diciendo de que todo era falso, que no había nada, que todo eran leyendas, que lo que escuchaban era a su guardián que en las noches entraba al segundo piso y de barató todo. Y a partir de ese momento mucha gente dijo, no, sí, pues, bueno. Ya el dueño ha dicho que no hay nada. Pero la gran pregunta es, ¿y por qué nunca se ha ocupado el segundo piso? ¿Por qué nunca se ha alquilado? ¿Por qué nunca se ha vendido? Sabiendo que el metro cuadrado es interesante, que la ubicación es extraordinaria, para tumbar todo, hacer un centro comercial, hacer un edificio, ¿no? Está ahí, intacto. ¿Por qué? Tiene un tema también de monumento histórico que de repente necesita algún tipo de permiso del Ministerio de Cultura. No sabemos. Pero de que esté desocupado hasta ahora, eso es un gran misterio, ¿no? Tenemos otra llamada de Pedro. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Choy. Bueno, cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Pedro, te pido un gran favor, baja el volumen de tu radio y o televisor. Bájalo, por favor, bájalo totalmente. Y ya para que no se acople. A ver. Muy bien, Pedro. A ver, estamos ahí. A ver, cuéntame. Yo tengo una historia que no tiene que ver nada con la casa de Notocita. Ah, ok. No hay problema. Cuéntala, por favor. Es sobre una muñeca. Ajá. ¿Qué pasó con la muñeca, Pedro? Este, yo tengo... Mis padres son separados. Ya. Y eso ha sido hace cinco años. Ok. Yo siempre, saliendo de la academia, yo siempre iba a la casa de mi papá. Es tu papá, ya. Almorzar, como se me hacía muy cerca. Claro. Y mis abuelos son de la sierra. Ya. Este, un tiempo mi primo estaba viviendo ahí en un cuarto que lo habían dado desocupado. Ya. Y justo ahí llegó y me sale contando, me dice que me quede yo dormir. Ok. En la casa, y digo, ¿pero por qué? Ajá. No, es que he estado durmiendo. Sí. Y dice que en la esquina del cuarto donde estaba, había una pequeña muñeca. Pequeña muñeca. Que la muñeca sentía que se le acercaba, se le acercaba, se le acercaba. Ok. Que él quería salir. Sí. Pero no podía, no podía. No podía. Ya, ok. No podía, y comienza a gritar, comienza a gritar, a gritar. Y justo con mis abuelos. Ajá. Han estado remodelando la casa. Ya. Han estado en la sala durmiendo. Sí. Y han ido a verte. Claro. Y de verdad, han encontrado ahí la muñeca. Ajá, que se había movido sola. Que se había movido sola. Al día siguiente. Sí. Cuentan, ¿no? Y le dicen a mi tía, pero mi tía dice que esa muñeca ya se había perdido hace mucho tiempo. Ah, sí. Que era de ella. Ah. Que se le había perdido. Y de repente apareció nuevamente. Y apareció nuevamente. Pero para eso, nosotros en la parte del fondo teníamos una planta de higo también. Planta de higo. De más duendes. Que se escuchaban, que jugaban ahí. Ajá. Al fondo. Y como prevista a la cocina, que alguien entraba a la cocina y movía todas las cosas. Ok. Ok. Wow. Entonces había un tema ahí de muñecas endemoniadas, o muñecas encantadas, y había un tema de duendes. O sea, la casa esta estaba sorteada, por donde lo veas. Ok. Sí, y aún creo que tienen la muñeca ahí. ¿La tienen ahí? Pero seguramente con los dueños de la casa se porta tranquilamente, ¿no? De repente. Muy bien, muy bien, Pedro. Gracias. Gracias por llamarnos. Tenemos otra llamada de... ¿Hacemos el corte? Hacemos el corte. Vamos a hacer el corte y seguimos con esto que hemos titulado esta noche una noche de terror en la casa Matusita. Ya regresamos. Estas señoras llegaron a la casa Matusita, hablaron con la señora y ahora con su esposo. Vamos a subir, vamos a subir. Entonces corrieron las rayas. Ya. Dicen que las cinco han subido juntas prácticamente. Ya. Han comenzado a subir las escaleras. Cuando las cinco han estado sobre la escalera, sobre la escalera, los primeros peldaños. Sí. Dicen que por más que querían levantar los pies del piso no podían. Ah, sí. Y han visto una sombra negra que comenzó a bajar. Ah. De la casa Matusita. Entonces dice que ellas querían no verse nada. Han querido gritar y la sombra se acercaba y cuando la sombra estaba prácticamente encima de ellas, ellas han podido gritar y todas han caído para atrás. Se han caído para atrás. Ese día la señora nunca más regresó a la tienda. Ja, ja, ja. Nunca más. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión en Capital. Hola, soy Antony Cho de tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, la Radio de Lima. Quiero contarles una historia chiquitita, más chiquitita, chiquitita. Primer año de derecho. Yo cachimbo. Entro al salón y uno empieza a chequear porque yo era un chico tímido, nerd, ¿no? 18 añitos, 18 añitos. Y me siento y acostado a mí había una muchacha linda y hola, hola, ¿cómo estás? ¿Estás? Ah, cachimbo. Yo también, ja, 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 ya. Lo hicimos muy patas, muy patas. Chicos, pues, 18 años, ¿no? Cachimbo en la Facultad de Derecho de la San Martín. Un día con esta muchacha nos fuimos caminando desde la Javier Prado, donde quedaba la Facultad de Derecho, la casona, lo que le conocían como el gallinero, ya saben a los que estudiaron ahí a qué me refiero. Por toda la Arequipa hasta, llegamos hasta la Casa Matusita, me acuerdo, ¿no? Y la chica me dice, muy pata, muy pata, muy linda, muy inteligente. Me decía, tú sabes que... Yo le dije, tú sabes que acá peinan, ¿no? La Casa Matusita. Y él me dijo, no, Anthony, estás creyendo eso. Lo que pasa es que al frente está la Embajada de Estados Unidos. Y mira, me dice, alrededor de la Embajada no hay nada. Al frente está el Parque de la Reserva, a la espalda está todo casa de primer piso, no había el edificio de la PIP, no había. Y lo único es la Casa Matusita. Entonces, han hecho este cuento... Mira, esta chica me dijo eso. Han hecho este cuento de que hay pena para que la casa la tengan deshabitada y nunca puedan espiar a la Embajada de los Estados Unidos. Porque, claro, el único punto donde podrían espiar a la Embajada es de la Casa Matusita. Así que con el cuento de los fantasmas, siempre la tienen cerrada. Así, sí. Esta fue la primera versión que yo tuve, y quizás mi primer acercamiento a lo paranormal, en una época que yo ni pensaba dedicarme a estos temas. Yo estaba estudiando Derecho, ¿no? Me dedicaba a Derecho. ¿Saben quién era la chica? ¿Saben quién era la chica? Aún no le pueden recordar. Su nombre, lamentablemente, es tristemente célebre, lamentablemente, porque era una muchacha muy linda. Edith Lagos Sáenz. Edith Lagos Sáenz era la camarada Edith, de Sendero Luminoso. Yo no sabía que ella estaba metida en Sendero. Se entró a la Facultad de Derecho. Estudió primer año conmigo. Una excelente chica, una chica de clase media alta, ayacuchana, muy inteligente. En fin, el destino, o ella, quiso que tome ese camino. Al año siguiente la mataron en una emboscada. Una historia terrible de la época de los ochenta. Pero a lo que me vino a la memoria fue eso, ¿no? Que fue la primera que me contó Edith Lagos. Me contó esto, ¿no? De la Casa Matusita. Y es por eso que en este momento estamos con David Pino. Él es, pues, usted lo conoce, él es un experto en las historias de Lima. Es muy conocido por los tours que hace por todos los rincones de nuestra querida Lima. Y él debe saber algo de la Casa Matusita. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto escucharte. De igual manera, mi querido David. David, bueno, ¿qué piensas de la Casa Matusita? ¿Tienes alguna referencia? ¿Tú crees que es la gran casa encantada? ¿Qué piensas, David? Bueno, mira, desde mi experiencia y con los años que he estado estudiando textos, antiguos escritos e historias, tú sabes que toda ciudad grande tiene su casa encantada. Tiene su casa de fantasmas. Y por alguna razón, que quizá ahora vamos a desmenuzar, la Casa Matusita se convirtió durante muchos años en la Casa Fantasmal de Lima. Sí, pues, claro. Esta historia, como muchos oyentes sabrán, se remonta pues a la ocasión de este conductor, Humberto Vilches Vera, que había propuesto para cumplir un... Una apuesta, ¿no? Para cumplir un voto que había hecho, pasar la noche allí. Previamente a esto, ya la volada, las voces que se escuchaban, era que en esa casa pertenaban. Claro. ¿No? Porque se escuchaban ruidos en el segundo piso. Recuerda que en el primer piso había una ferretería. Claro, así es. Justamente la que le da el nombre de Matusita. Así es. Entonces los trabajadores de la ferretería mencionaban pues que en las noches se escuchaban ruidos de cadenas que se arrastraban, sonidos de lamentos que se escuchaban. Y prácticamente pues esto poco a poco fue corriendo esta bola hasta convertir esta casa, como menciono, en una de las casas embrujadas de Lima. Así es. Lo cual, esa fama se engrandeció con la presencia de este conductor de televisión. Claro. Que dijo que iba a pasar la noche en el lugar y luego pues según las cámaras lo vieron a entrar y al día siguiente dijeron que había salido después a la madrugada echando espuma por la boca y asustado. Y enloquecí, inclusive que decían que se ha vuelto loco, ¿no? Cabo, loco, ¿no? Y todo eso. Entonces fue estas cosas que sencillamente fueron recogidas por otros medios. Claro. Que empezaron a ser repetidas. Definitivamente después le colocaron el sello, ¿no? A la casa Matusita. Claro. Como dijimos al principio, como la casa embrujada de Lima. Pero cuánto desierto hay en esto, ¿verdad? Sí, pues. O sea, cuánto desierto existe en esta historia. Bueno, tampoco sorpresa, hace unos meses, quizá un año ya, salió el dueño de la propiedad. Ah, sí. El señor Ladislao Thierry. Thierry. O sea, una entrevista, que rara vez él da. Pero salió un poco desmentido, ¿no? Sí. Y un poco contando esta historia, ¿no? De que efectivamente la carrera de ellos habían alquilado el primer piso para que sea la ferrecería. Sí. Y en la parte alta tenían un guardián que se encargaba, pues, ¿no? De cuidar las cosas que todavía ellos habían dejado allí. Ese guardián, al parecer, tenía, pues, tenía sus inclinaciones, ¿no? Por la debería de Baco. Ya. Y a veces llegaba, pues, medio mareadito. Y al abrir las puertas, arrastraba las cadenas, que, por supuesto, los vigilantes de mi piso escuchaban. Claro, ok. Y esta, como decimos, poco a poco se convirtió en una bola que fue alimentando esta creencia, ¿no? De que había fantasmas. Sí. Por lo menos, eso es lo que dice él. Al menos el dueño. Otra justificación a los fantasmas que hay allí, como tú lo explicaste hace un instante, también, pues, esas versiones conspiranoicas, ¿no? De que al frente estaba la embajada de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Estamos en plena época de la Guerra Fría. La Guerra Fría. Aparecen, pues, todos los Jane Bond, ¿no? Sí. Los frías. Sí, sí. Con su artilugio para poder descubrir en qué estaba avanzando el enemigo. Sí. Y, por supuesto, la vista de ahí, de la embajada, era inmejorable. Sí, pues. Por tanto, la ley popular se encargó de alimentar la versión de que fue Estados Unidos, ¿no? Con todos sus artilugios colibudenses. Sí. El encargado de hacer crecer esa bola de que allí penaban. Sí, sí. No deja de ser curioso, Anthony. Sí. Que la casa. Sí. Haya estado desocupada. Sí, pues. ¿No? Hasta hace unos, hasta hace un par de años. Sí. ¿Ya? Y es porque después. Sí. Tú sabes que en el primer piso se ubicó un banco. Un banco, claro. Yo conversé con los administradores, claro. Claro, el banco, ¿no? El banco acabó su contrato. Ya. Con los propietarios. Claro. Por tanto, el banco quería renovar para seguir estando allí. Ya. Pero Defensa Civil no le daba el permiso porque el estado del segundo piso era ruinoso. Era calamitoso, claro. Entonces, también recordarán los amigos que se siguen. Sí. Que el segundo piso actual de la Casa Matusita no es el mismo de las historias de Vichesvera. Claro. Ha sido remodelado. Sí, ha sido remodelado. Lo han remodelado. Ahora es fachada solamente y una estructura metálica en el interior. Ajá. Justamente porque necesitaba el banco. Sí. Tener esa seguridad para poder tener la licencia de funcionamiento. Ok. Y el dueño, por supuesto, para poder cobrar al alquiler que le corresponde, pues, no por su propiedad. Claro. Con toda la justicia. Pero actualmente creo que no está ocupado el primer piso, me parece. Está ocupado. Está el banco ahí. Ahí está el banco ahí. Sí, sí. Pero siempre el segundo piso sigue no estando ocupado. No estás ocupado. Este es lo raro. Y ahora, como te decía, a diferencia de la época de las historias, no hay nadie en este piso. O sea, ahora solamente es un salón de largo. Vacío. Pero qué raro que no. Con una de hierro. Sí, pero. Tiene un techo, pues, este, parece de calamina. David, pero, ¿no te parece raro que no lo alquilen? Ahí sacarían un jugoso alquiler en esa esquina dorada, ¿no? Wilson con España. Claro. Yo te comento que están en alquilera. Así es. Yo llegué a jugar porque salía ahí el aviso de alquiler. Sí, sí, sí. Querían algo de cinco mil dólares mensuales. Pero nadie alquiló. Nadie alquiló. No, pues, nadie alquilaba. Pero bueno, creo que ya vimos el dato. Si alguien se interesa. Claro. Si, sí, sí. Tenemos algún negocio ahí. Yo creo. Estar en alquiler. Yo creo, David, que una de las razones por la que no se alquiló, a no se alquila hasta ahora, es por esta fama en la Casa Matusita, ¿no? No, definitivamente. O sea, ¿quién va a querer alquilar? Yo quiero poner un restaurante, una cevichería. No, imagínate. Porque hubo una cevichería en la Casa Matusita. ¿Quién va a querer comer ceviche o su dado en medio de fantasma, ¿no? O sea, imagínate. Claro, pero te cuento que hay restaurantes que tienen su fama de fantasma. Así es. Hay un barranco viejo famoso. Así es. Hay un barranco. Hay un chifa. Todo el mundo le tocan el cabello, le tocan el hombro. Hay un chifa en Benavides que me ha contado que penan. No, que el Calú Guantán camina solo. O sea, y el pecazapa al vapor mueve la boca. O sea, imagínate. Sí se podría, claro. Para todos los gustos. Claro. Para todos los gustos. Bueno, David. Bueno, respecto, para terminar, ¿no? Respecto al tema de la Casa Matusita. Sí. ¿Quién será una casa que siempre seguirá llamando la atención? Claro. Es bueno que las ciudades tengan esas historias. Sí. Porque esto te lleva a investigar otras casas. Por tu experiencia, siempre hay casas con historias mucho más grandes que estas, ¿no? Así que seguimos investigando y buscando. David, una pregunta de la del estribo. Tú que conoces tanto la Lima Antigua, eres un experto en estos temas, ¿no es cierto? Y eso es muy bueno porque mucha gente sigue tus tours. Dime, si yo te pidiera, no la Casa Matusita, que tú me dijeras cuál para ti sería la Casa Encantada por antonomasia en Lima o Lima y Callao, no lo sé, ¿cuál nombrarías? Difícil, porque yo, pues, mi labor de investigador entraba a tanta casa antigua y no pasaba cosas tan raras, pero, por ejemplo, el sitio así, lugares puntuales, ¿no? Eso sería el hospital de San Bartolomé. Ah, Barrios Altos. En Si no miro que está. Ya, donde yo nací, yo nací ahí. Sí, claro, tú eres barrio altino. Yo nací, claro. Otra, por ejemplo, sería una casa de la que hubo que hicieron una investigación que hicieron, ¿no? De Grupo Dharma. Sí. Que está acá en Ciroga Purímac, en la calle Cueva. Calle Cueva, ya. Claro, esa. Por ejemplo, otra casa sería, bueno, la Quintajer también. Quintajer y por supuesto, ¿no? También ahí nos han pasado unas cosas así curiosas. Sí, sí, sí. Bueno, más que nada, creo que en las casas antiguas, primero, las que están abandonadas o desocupadas. Sí. Sí, pero son espacios para que se reúne esa energía, ¿no? Que nosotros conocemos y que se llama comúnmente Fantasma, ¿no? Ok. David Pino, experto en historias de Lima. Gracias, estimado amigo, por participar en el programa. Y espero tenerte personalmente a la próxima. Cuando uses, encantado de estar ahí. Ok. Muy bien. Once de la noche en todo el Perú. Hacemos la pausa y seguimos con más de los misterios de casa encantadas. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Echov, este programa Viaja a otra dimensión a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Ahora, hace unos cuatro años hubo dos proyectos para hacer, filmar La Casa Matusita. Uno fue una película sobre La Casa Matusita, capitales extranjeros, iba a tener como estrella a una estrella norteamericana, el actor de La Naranja Mecánica. Y otra película que sí salió, El Secreto Matusita de Dorian Fernández, los mismos productores, directores de Cementerio General, por ejemplo, y que tienen una producción bastante interesante. En ese contexto salió a hablar el dueño de La Casa Matusita diciendo, tumba del kiosco, como quien dice, aquí no pasa nada, todo es mentira. Yo entiendo que al dueño, entiendo que en una hipótesis le interesa, pues, lógicamente que su propiedad tenga valor, que tenga un valor inmobiliario. Pero si, claro, se habla bastante de fantasmas, se habla tanto de todo eso, y encima se hacen películas, eso como podría, entre comillas, entenderse que de repente podría ser un depreciar la propiedad, no es lógico, ¿no? ¿Quién podría alquilar o vender algo que tiene fantasmas, no? Bueno, yo sí, ¿no? Yo lo alquilaría para uno poner una cevichería, ¿no? Cevichería La Casa Matusita, ¿no? Si no te pate el pescado, te matan los fantasmas. En fin, pero, ¿es cierto que penan o no penan? ¿Es maldita la casa o no? Vamos a, tenemos llamadas, esta vez de un trabajador que recogía desmonte dentro de la casa, o algo por el estilo. Él mismo nos va a comentar. Su nombre es Julio César. Hola, Julio César, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Julio César, ¿estás ahí? 212-5353, 212-5353, vamos a tratar de comunicarnos con él, con Julio César, nombre de emperador. ¿Lo tenemos? A ver, vamos a ver, porque es importante que haya personas que tengan testimonios al respecto. Esta noche hemos tenido el testimonio de Victoria. Y, bueno, en este momento vamos, justamente hemos hablado del secreto de la Casa Matusita. Y, justamente, estamos con Paco Bardales. Paco Bardales, él es un destacado intelectual de la Amazonía del Perú. Escritor, cronista, periodista, guionista, productor, director cinematográfico. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Paco, estás en Radio Capital, bienvenido. Y, además, para tocar un tema, como siempre, tan interesante, polémico y controversial, probablemente sobre una de las casas embrujadas más famosas del Perú. Bueno, Paco, tú trabajaste o trabajas, no sé, con Dorian Fernández, que fue del equipo que hizo la película Secreto Matusita. Efectivamente. Entonces, ¿tú participaste dentro de los guiones? ¿Tuviste una participación en esa producción, Paco? Así es, efectivamente, doctor Choi. Estuvimos trabajando con Dorian desde el inicio del proyecto Secreto Matusita. Un proyecto que, en principio, trataba de usar la historia de unos estudiantes universitarios que estaban en búsqueda de presentar un último proyecto para aprobar la carrera. Y decidieron hacer un piloto de un programa llamado Mundo Paranormal. Y su proyecto consistía en ingresar a la casa más famosa y siniestra del Perú, evidentemente. Y esta fue justamente la casa Matusita. Y una de las cosas que a mí más siempre me llamó la atención fue justamente que, en el proceso de hacer la historia, trabajar con la historia, teníamos que además investigar un poco, porque además, siendo esta una película de ficción, evidentemente tenía que tocar aspectos históricos, aspectos mitológicos. Y lo que a mí más me llamó la atención justamente con el equipo de guionistas fue que encontramos una variedad de trascendidos, de versiones, de historias. Y justo hace un momento que estábamos conversando, bueno, escuchaba a David Pino, que justamente es uno de los también investigadores que ha tenido bastante arraigo sobre el tema. Sí. Y lo que justamente me llamó la atención es que, así como usted habló de la historia de la embajada, la embajada, la famosa historia de Humberto Vilches Vera, también hay diversos mitos. De hecho, que tres mitos son los que nosotros usamos dentro del guión de Secreto Matusita para darle vida un poco a esta historia. Eran los mitos un poquito más conocidos. El primero era la historia de un hombre acaudalado, un comerciante que llega a casa y encuentra a su esposo con otro hombre y es preso de los celos, termina matando a él, al amante, y bueno, mata a los hijos y se hace harakiri. Esa es la primera versión, la famosa versión. Claro. La segunda versión es la historia de este patrón que maltrataba a los sirvientes, los humillaba y ellos en venganza deciden en un banquete envenenar a todos los asistentes y luego de este motivo, como en venganza, deciden refugiarse y luego al llegar encuentran este cuadro horroroso de gente muriendo, envenenada, ¿no? Claro. Y una de las historias que a mí más me llamó la atención fue justamente la tercera. Ya. Que era la historia de la famosa Parvané de Erbaspa, que era una bruja. Sí. Que había llegado de Europa y que habitó el solar donde ahora se ubica la casa Matusita. Claro. Que justamente alrededor de 1753 fue acusada de prácticas hechiceras y condenada a morir, ¿no? Y justamente en medio de toda esta conjura de la Santa Inquisición, ella dio una maldición contra la casa. O sea, no para que nadie que entrara a la casa terminara pues con buena fortuna en ella. Claro. Luego de todo este proceso de escritura, del guión y todo eso, la idea era justamente investigar la casa. Claro. El equipo de producción logró entrar. Ah, caramba. A ver la casa. Ya. Bueno, con el... Justamente, además, para... Porque, claro, la película sobre la casa Matusita, evidentemente, nos hubiese encantado poder trabajar ahí. De hecho, que se vio... Lo más resaltante es la casa. Hay una serie de fotos que se vislumbraron en la época. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Y, básicamente, la casa, al menos hace unos cinco, un poquito más de cinco años, seguía manteniendo ese mismo aspecto. Claro. Ese mismo aspecto. Sí, sí, sí. Y había una carga de energía bastante fuerte. Tú, cuando... Esto que le preguntaste. Cuando tú entraste ahí, Paco, ¿sentiste una carga especial dentro de la casa Matusita? Hay una carga especial, doctor Choi. Sí. Justamente, el equipo de producción, lo que más le llamó la atención fue justamente eso, que era una casa que tenía un aspecto de soledad, como guardado, como algo opresivo, ¿no? Claro. O sea, para ver... Este... Y que, evidentemente, también podía vislumbrar, pues, que era una casa completamente abandonada. Así es. Con trastes, con muebles antiguos, este... En el spa, en la zona. Y que, evidentemente, pues, te daban esta sensación, por un momento, algo incómoda, ¿no? Una sensación de como que... Incómoda, pero que para efectos de esa película era insuperable, ¿no? Claro. Lamentablemente, lamentablemente, como ya también se ha comentado, este... Los dueños, evidentemente, se negaron en todos los términos a alquilar y siquiera, aunque sea, a darnos las facilidades para la película, porque, evidentemente, era una película que iba a ahondar este mito, ¿no? Claro. Este mito. Y lo que ellos estaban eran en una necesidad urgente por... Por vender... Por alquilar el inmueble. Sí, efectivamente, pero una de las cosas también bastante particulares era que este segundo piso, que era justamente solo el segundo piso, donde varios refieren que se sentían todavía los golpes, escuchaban los crujidos, los crujidos de cadenas, este... En esa zona, ninguna oferta pudo ser conjurada, pues, nadie pudo... O sea, ellos no llegaron... Los dueños no llegaron a alquilarlo por mucho, mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y eso, pues, ahondó, pues, la idea del mito. Sí. Bueno, Paco, ha sido un gusto haber conversado contigo. Espero tenerte pronto, pues, personalmente, acá en mi programa. Encantado. Espero verlo pronto. Ok. Un gustazo. Saludos. Gracias. Paco Bardale, destacado intelectual de La Selva, peruana, escritor, cronista, periodista, guionista, productor y director cinematográfico. Un saludo también a Dorian Fernández, de paso. Son las 11 y 15 y después de la pausa tenemos una llamada de una persona que, me dicen, trabajó o conoce a alguien que trabajó dentro de la casa matucita y tiene una historia espeluznante. Ahí vamos a ver, estamos con Julio César. Julio César, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Ok, Julio César, me dice que tú o trabajaste o conoces a alguien que trabajó dentro de la casa matucita. No, trabajé dentro de la casa. Ah, tú trabajaste. Y te pasó algo muy raro que luego vamos a comentarle después de la pausa, ¿te parece? Claro, claro. Ya. Ok, quédate con nosotros, Julio César. Son 11 y 6 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital, la radio de Lima. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Nichoy. Este es tu programa de viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Estamos con Julio César. Julio César, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ahora sí cuento, vamos a escucharte. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu historia, amigo? Cuéntanos. Mira, lo que dice que nosotros nos contrataron para sacar el desmonte porque estaban remodelando todo el segundo piso de la casa matucita. Ya. Nosotros en la primera noche que fuimos, porque ya había una parte que ya había sido desmontada. Sí. Porque recuerda que es adobe y ese tipo de carriles, ese material era la construcción. Antiguo. Claro, era muy antiguo. Entonces, cuando nosotros hemos estado bajando todo el desmonte, uno de nuestros compañeros, en la primera noche, uno de nuestros compañeros encuentra un arete. O sea, de los dos aretes uno nada más encontró. ¿Un arete? Un pequeño arete, sí. Ya. Entonces fue un guardo, normal, se lo borró el bolsillo, nosotros lo vimos, normal, suerte de él. ¿Pero era como un arete como de oro o algo así? No, un arete muy antiguo. ¿Antiguo? ¿Antiguo? Ok, ok, ok. Parecía de plata porque tenía ese color. Ah, plata, ya, ok. La primera noche que comenzamos a trabajar, ni bien comenzamos a trabajar, y ahora pasaron las 12 de la noche porque nosotros teníamos que ir a esa hora, por el tráfico de la zona, porque el camión está. Sí. Entonces, si no hace tanta polvoa era, a esa hora no se trataban. Entonces, cuando hemos bajado, mira, después de las 12 de la noche, la casa se transforma. Ah, sí. La casa comienza a ver, no sé de dónde saldrá, pero sale un ruido de cadenas. ¿Un ruido de cadenas? Sí, de cadenas. Julio César, ¿tú lo escuchaste? Obvio, lo escuchamos. No solamente yo lo escuché, sino mi dos compañeros más y el señor que estaba, estaba subiendo para las escaleras, el chofer del camión. Ya. Los cuatro hemos escuchado, porque él ni bien terminó de subir, nos dijo, chicos, ¿escucharon los ruidos de cadenas? Nosotros le decimos, sí, viene de atrás, le decimos, o sea, de donde estábamos, nosotros estábamos en la parte de adelante. Ya. Y ese ruido venía de atrás. Atrás. O sea, el chico venía por las escaleras. Sí. Lo escuchó, y nosotros que estábamos en adelante, en el segundo piso, en la parte de adelante, también lo escuchamos. Ya. O sea, los tres, los cuatro hemos escuchado. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y qué pasó? Eso no es nada. Cuando, al segundo día, cuando el chico después se llevó al arete, se llevó a su casa, al día siguiente, en la noche, vino desesperado porque iba a devolverlo. El chico que se había llevado el arete antiguo que habían encontrado cuando recogieron el desmonte, se llevó el arete a su casa y dice que al día siguiente, desesperado, quería devolverlo. ¿Por qué, Julio César? Porque había una sombra, una sombra que lo correteaba en sus sueños. No sé cómo le llaman a este tipo de espada que usan, no sé, ese tipo de cuchillo largo, no sé cómo le dicen. Un machete, una espada. Una espada muy larga, que usan los japoneses así, decía. Él decía que lo correteaban con este tipo de espada larga. ¿Cómo de verdad era de una espada de un japonés? Claro, claro, que lo correteaba. ¿El samurái? Claro, claro, y que le decía, devuelve lo que encontraste, devuelve lo que encontraste. Y le hablaba en ese idioma y le hablaba en otro idioma. ¿Qué, japonés? No sé, le tendría que preguntarle, pero él dijo que le hablaban en otros idiomas. Ya. Tanto en castellano como también en otro idioma. En otro idioma, ya, ya, ya. Y él tuvo, sí. De vuelta, lo devuelve. Él vino al día siguiente muy asustado, antes de decir, color amarillo. Color amarillo, te juro que no tenía los colores del normal de uno. ¿Válido? Sí, muy, muy, muy asustado, Anthony. Y lo devolvió, y como ya no había el espacio donde estaba, lo que hizo es juntar el polvo, todo el polvo que salió. Sí. Y lo hizo un toncito y ahí lo metió, y ahí lo dejó. Ahí lo dejó. Ahí lo dejó. Pero en esa casa, te juro, sí, pena, Anthony. Sí, pena. Cuando bajamos la escalera. Sí. Se escucha un lamento muy, 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 una persona como que se estaría lamentándose una muerte o la culpa de algo. Ya. Se bajó hacia arriba, Anthony. O sea, de la escalera que da desde la avenida. Sí. De la puerta calle. Hay una puerta calle. Sí. Que suben escaleras. Sí. Y de ahí se escuchaba ese lamento, Anthony. ¿Hombre o mujer? Mira, te juro, te juro que solamente se escuchaba como si fuera de un hombre. Pero ahí había por ratos que se escuchaba más despacio. Entonces, yo supongo que era una mujer también. Ah, ah, ah. ¿Habas así? Sí, claro, claro. Oye, pero mira, escúchame, Julio César. Tú, Victoria, que nos llamó, ¿quién más? Pedro, que nos llamó. Los tres hablan de lamento, de dolor, de tristeza en la escalera de su vida a la casa matucita. El mismo fenómeno. A eso me refiero, ¿no? Claro, mira, yo no conozco en serio, conozco la historia o lo que ha pasado dentro de esa casa. No lo conozco. Ya. Y sé que nos convirtieron para trabajar y sí escuché el ruido de cadena, el lamento. Es más, Anthony. Sí. Ese pequeño ariete habrá pertenecido a uno de los difuntos de esa casa. Claro. Que lo correteaba mi amigo. Sí. Mira, estando muerto, lo han correteado en sombras. Sí. Él vía unas sombras que lo correteaba y que le pedían que devuelva eso. Devuelve eso. Yo lo de todo el día siguiente muy asustado, muy Anthony. Anthony, él se fue hasta una de esas semanas para que le devuelvan el color porque no podía. Decía que lanzara el alma, no sé. Claro. Decía que me mataron. Dime una cosa, Julio César, si te contrataron otra vez para trabajar ahí en la casa matucita, ¿irías? No, la verdad, yo he aguantado los tres días que después de recojo el desmonte. Ya. No podría subir más porque en esta casa te juro que sí penan. Sí penan, claro. Sí penan. O que, mira, sí. El más. Los trabajadores que cuando usamos ese rotomartillo. Sí. Se quitaba mucho de que les cortaban la corriente, Anthony. Ah, sí. Para aplicar eso, se usaba un perro tomartillo pequeño y cada rato les cortaban las corrientes. Cada rato. No había ni cinco minutos que yo estaba trabajando tan tranquilo que habían que le cortaban. Sí, se me acuerdan. Porque el enchufe venía, la corriente venía desde el primer piso hacia arriba. Recuerda tú que arriba no había nada de cañería, nada. Solamente jalaba un cable de abajo hacia arriba. Sí, sí, sí. Y le cortaban, le cortaban, Anthony. Y todos los trabajadores que han estado volviendo primero que nosotros. Sí. Ellos se han aguantado dos días nada más, Anthony. ¿Dos días? ¿Y de ahí? Y de ahí reemplazaron por otro dos más que vinieron no sé de dónde. Que ellos sí ya se quedaron unas semanas, ¿no? Claro. Que aguantaron todo. Pero la cuadrilla primera que vino aguantó dos días. Dos días nada más aguantó. O sea, ¿qué cosas habrán visto? ¿Qué cosas habrán oído? Que solamente aguantaron dos días nada más, ¿no? Lo que yo tengo entendido y escuchado es que el lamento, que era un poco más seguido y más frecuente, y el reestreo de cadena, que era más constante, o sea, más cerca de ellos. O sea, si tú estabas labrando en un cuarto, en el siguiente cuarto se escuchaba más fuerte. Pero, Colosito, ¿quién puede chambear así? O sea, ¿quién puede trabajar así, tan loco? No se puede. Yo no sabía, yo no sabía. O sea, yo te juro que no sabía de dónde estábamos yendo a chambear, a recoger el demógeno. Claro, claro. Y yo, ¿sabes cuándo? Cuando iba yo, ya veo el segundo pienso y yo digo, ay, dije, ya, pero yo ya estaba persinándome a todo lo que venía. Y yo sí te digo que nunca he escuchado eso, lo que me ha pasado en esa casa. Ya. Pero te juro que no es una historia, como tú dices, nen, antes, que había de Estados Unidos. Eso no. No, no, no. Sí penan ahí, sí penan ahí. Eso yo lo comparto totalmente y te afirmo que en esa casa sí penan, así, con todas las palabras de ley, sí penan. Bueno, Julio César, ok, bueno. Diste, queremos. Claro que sí. Es más, el detalle de mi amigo lo confirma todo, Andrés. Claro. Julio César, es más, ya. Yo lo tendría que buscar en otra vez que toque esta casa y yo lo llamaría a mi casa para que él te cuente cómo ha pasado. Sí, sería interesante, Julio César, quédate por favor en el interno, déjame su teléfono, porque sería interesante que puedas ubicar a tu amigo que se llevó el arete antiguo y después lo estuvieron viendo estas sombras en su casa, ¿no? Y, claro, pero no, el tema sería que venga el amigo, ¿no? ¿Tú crees, Julio César, que pueda venir mañana con tu amigo acá en la radio? Claro, normal, yo estoy puesto en la noche, pero yo tendría que buscarlo, hoy lo llamo y le digo que nos estás invitando. Claro, pues, ya, entonces quédate por favor en el interno, Julio César, con mi productor, Jean Paul Preciado, para coordinar el día de mañana, ya, porque tiene que tener que vengas acá, ¿ya? Un fuerte abrazo, Julio César, un fuerte abrazo. Ok, miren amigos, escúcheme lo que les voy a contar. En el año 2009 yo hablé con el gerente de mi banco en el primer piso, porque yo quería, digamos, transmitir desde la casa matosita. Y yo le pregunté a este gerente, ¿me acuerdo? Y acá no penan, señor, se están siendo más locos, ¿no? Y él me dijo, no, miren, me contó dos historias que les voy a compartir ahorita. La primera, dice que en la hora de remodelación del primer piso para instalar mi banco, como es un tema de banco, entonces trabajaban, habían obreros, arbañiles, etcétera, que los encerraban a las ocho de la noche para que trabajen toda la madrugada, para que avancen el trabajo. Y al día siguiente venían a las seis, siete ya a abrir la puerta. ¿Por qué estaban encerrados ahí? Porque es un banco, pues, ¿no? Entonces los encerraban ahí y trabajaron. Al día siguiente, dice que algunos trabajadores estaban ahí, al día siguiente los encerraron, los dejaron ahí ocho de la noche, y al día siguiente fueron a abrir la puerta. Cuando fueron a abrir la puerta, dice que a todos los encontraron pegaditos, abrazaditos en un rincón del banco. Y no habían avanzado el trabajo. Uy, pero ¿qué pasó? Que lo hemos dejado aquí, pero ustedes... No, dice, ya no queremos trabajar aquí. ¿Por qué? Dice, dice que estaban ellos empezando a trabajar. Y uno de ellos tenía en la mesa un termo con café, ¿no? Para los trabajadores. En ese momento, dice que han visto todos que el termo empezó a bailar solito. Empezó a bailar solito y a moverse así, como si fuera un ser vivo. Pum, 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 pum. Y se asustaron. Ya, bueno, ya. ¿Qué importa? Seguida y sigamos. Dice que uno era un electricista que estaba viendo instalaciones eléctricas. Y ha sentido, amigos, que del segundo piso le jalaron los cables. En primer lugar, en el segundo piso no hay nadie. Y además, ¿cómo van a jalar los cables? Es un techo, o sea, que es una mano que atraviesa el piso y jala. Bueno, estaban haciendo las instalaciones y le jalaron los cables. Ah, bueno, ah, no, ya no trabajamos. Queremos salir, no podían salir porque están encerrados. Esperaron hasta las siete de la mañana para poder salir. En fin, historia de la Casa Matosita. Yo sí creo que penan, yo sí creo que penan. Y bueno, pues no, cada persona tiene derecho a pensar lo que sé y de acuerdo a sus intereses. Pero nada, hemos escuchado totalmente los testimonios de las personas que esta noche nos han llamado. Los misterios de la Casa Matosita. ¿Quieren conocerla? Ahí está. Vayan ahora esta noche. Párense en la esquina, frente a la Casa Matosita, cruce de Garcilaso, con España. Y si tienen suerte, de repente pueden ver algo o escuchar algo. 11 y 30 de la noche. Y seguimos con la Casa Encantada porque lo que viene a continuación es un equipo de investigación que acaba de venir de una casa del centro de Lima. Y lo que le ha pasado, ¡ay mamita! Ya regresamos. Nosotros nos contrataron para sacar el desmonte porque estábamos remodelando todo el segundo piso en la Casa Matosita. Ya. Pero encuentro un arete, o sea, de los dos aretes uno nada más encontró. Un arete. Entonces fue un guardón, normal, se lo guardó el bolsillo, a lo mejor lo vimos, normal, suerte de él. ¿Pero era como un arete como de oro o algo así? No, era un arete muy antiguo. ¿Antiguo? ¿Antiguo? Ok, ok, ok. Parecía de plata porque tenía ese color. Ah, plata. Ya, ok. Cuando, al segundo día, cuando el chico después se llevó al arete, se llevó a su casa, al día siguiente, en la noche, bien desesperado por querer devolverlo. Porque había una sombra, de, una sombra que lo correteaba en sus sueños. Ah. No sé cómo le llaman a este tipo de espada que usan, no sé, ese tipo de cuchillo largo, no sé cómo le dicen. Un machete, una espada. Una espada muy larga, que usan los japoneses así, decía. Él decía que lo correteaban con ese tipo de espada larga. ¿Cómo de verdad era una espada de un japonés? Claro, claro, que lo correteaba. ¿El samurái? Claro, claro. Y que le decía, devuelve lo que encontraste, devuelve lo que encontraste. Viaje a otra dimensión con Anthony Choi. Hola, soy Anthony Choi, este programa Viaja a otra dimensión a través de Capital, la radio de Lima. Antes de seguir, amigos, quiero invitarlos a mi unipersonal paranormal, la mujer vampiro de Barranco. Y otras crónicas paranormales. Tengo dos novedades para ustedes. Que ese día, el día sábado 28, que va a ser un unipersonal, van a estar algunos de los testigos que sobrevivieron al ataque de la mujer vampiro. Van a estar en la conferencia. Y por otro lado, ante la conferencia, se está preparando un encuentro sobre el fenómeno OVNI en el Perú. No con cualquier persona, sino con los más importantes investigadores y testigos de casos extraordinarios del fenómeno OVNI. Todo el día 28, sábado 28, y todo en el colegio Melitón Carvajal. Así que, ya saben, compren las entradas en joiners.com, joiners.com. Sábado 28, dos eventos por uno, dos por uno. Este encuentro con las historias más extraordinarias del fenómeno OVNI en el Perú. Y después de eso, el unipersonal paranormal, la mujer vampiro de Barranco y otras crónicas paranormales. Sábado 28, Melitón Carvajal, y entradas en joiners.com. O si no, una cuenta en el banco que está en mi Facebook, Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto. Muy bien, amigos. Hablamos de la Casa Matusita. Pero como bien dijo David Pino y Paco Bardales, hay muchas casas más en el centro de Lima que tienen sus pruebas de historias. Y justamente vamos a hablar con una de las historias. El grupo de investigación Exploración Callejera fue a una casa que es un monumento histórico que queda en la antigua zona de Santa Beatriz. Y lo que sucedió ahí fue francamente alucinante. Estamos con Alberto Mina y Leo Coya de Exploración Callejera. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Antony Choy. Gracias por la invitación y también a su productor. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches otra vez acá en el set. Ahí, ahí, ahí. Y estamos con la persona que vive ahí, ¿no? Que alquila ahí. Don Fabricio Jurgens, que también, bueno, él pidió ayuda y por eso fueron los chicos de Exploración. Fabricio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor Antony? ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Buenas noches a todo el Perú. Muy bien. Fabricio, ¿qué cosa es lo que está pasando en tu casa, donde tú alquilas? Es una casa misma antigua, me dice, ¿de qué año será? Más o menos la casa es de 1910. Ya. Yo llegué a vivir ahí, más o menos tengo cuatro meses. Ya. Normal, la casa es tranquila. Más bien, en el segundo piso hay un salón. ¿Tú alquilas el primer y segundo piso? El primer piso. ¿A solo el primer piso? En el primer piso hay gente. Es alquilado. Alquilado. Pero el segundo piso está vacío. Ya. Solo hay un salón en el segundo piso, que es el taller de escultura Formax. Ah. Pero funciona hasta las ocho, nueve de la noche. Es un taller de esculturas. De esculturas. Ok. Ya. Y después de, a partir de las ocho de la noche, no hay nadie. No hay nadie. Está vacía la casa. ¿Y qué es lo que pasa en la casa? Bueno, yo comencé... ¿Puedes secarte un poquito el micrófono? Claro. Dormía en mi cuarto. Ya. Y tres, dos de la mañana, tres de la mañana. Escuchaba, pues, que corrían. Porque como los pisos son de madera y son antiguos. Claro. Cuando alguien camina, se escucha, ¿no? Se escucha. Y corrían, pues, siempre en L. ¿Corrían en L? Corrían en L. O sea, los pasos... Pero tú no dices de que hasta las ocho de la noche más funciona un taller de escultura. Claro. Entonces me parecía extraño quién corría. Y a veces escuchaba que jalan muebles. Cuando tú jales, se escucha el... Dan. El jalón. Entonces me parecía extraño, pues, si, ¿no? Y una vez subo... Sí. Para ver, pues, quién no me dejaba dormir. Claro. Y me doy con la sorpresa que no había nadie. No había nadie que escuchaba los pasos y el mover de muebles. Claro. Y subo y me doy completamente que la casa está vacía, oscura y no había nadie. No hay muebles. No hay muebles, no hay nada. No hay nada. Ajá, está vacía. Ya. Y bajé. Y me asusté, pues, y... Lógico. ¿No? Después subimos con los amigos y estábamos conversando. Y tenemos un amigo que como que siente cosas. Ah, ok. Y comenzó a decir, no, no, que yo siento que me están mirando. Guarda. No, pero no le hacíamos caso, ¿no? Y en eso comenzó, pues, comenzamos a tomar fotos con los celulares a todos los ambientes de la casa. Ya. Y se las mandamos a unos amigos y quedó en eso. Y al día siguiente nos devolvieron un amigo. Sí. Nos devolvieron las fotos, pero ya marcadas. ¿Por qué? Porque salían caras en unas fotos. ¿Caras? Sí. Y una foto que sale una sombra en un bar. Una sombra en un bar. Acá tenemos la foto a través de Capital TV. Esa es la fotografía que está viendo. Esa es la fotografía que señala... Claro. Correcto. Lo que estamos viendo por los amigos Radio Capital es... Es un ambiente un poco antiguo. Regresemos un poco al anterior... Se ve como un bar antiguo y encima del bar se ve una sombra. Chipe, ¿la ves? Se ve como una sombra de un hombre parado, pero como si fuera con capa, ¿no? Un manchito así, ¿no? ¿Lo ven? Donde está la flecha roja apuntando, encima está la sombra. La sombra negra. La sombra negra. Bueno. No, pues ya es alucinante, ¿no? De esos fenómenos. Ahora, ¿y cómo fue que te comunicaste con... ¿Tupita Ayuda, SOS? ¿A Explosión Callejera? ¿Cómo fue? No, primero le escribí a usted por el Facebook y abrí el WhatsApp de Radio Capital. Y no le contestamos. Me contestaron en tres días. Y me mandaron un link de WhatsApp. Ya. Es Aventureros Paranormales. Viajeros. Viajeros Paranormales. Y ahí escribí y mandé las fotos. ¿A dónde? ¿A dónde? A Viajeros Paranormales. ¿Y quién es Viajeros Paranormales? Un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp. Ahí no lo conozco. Ya. Y fue donde ellos me contactaron. Ahí estaban ustedes. Correcto. Bueno, a ver. Cuéntanos, este... Vamos a hablar con Alberto Mina. Alberto, ¿qué pasó? Yo vi su fotografía de Fabricio. La que se ve a la sombra. Sí, claro. Justo lo manda a las doce, doce y media, doce y cuarto aproximadamente. Entonces dice, ¿estará durmiendo o estará despierto? Le escribo. Hola Fabricio, ¿qué tal? Te saluda, Lesmín. La exploración que dijera. Me gustaría ir a la casa, ¿no? Donde están sucediendo estas cosas. Y él me responde, claro, normal. Y quedamos por el día jueves. Ya. Para el día jueves, doce de la noche. Doce de la noche. Claro. Llegó el día jueves. Ajá. Y Fabricio, once y cuarto, once y veinte, me llama. Ya. Y me dice, Alex, ¿ya estás viniendo? Le digo, no, recién nos estamos juntando con los chicos. Oye, lo que pasa es que ahorita, ahorita, las puertas se han movido solas y la luz han comenzado a parpadear. Guau. Eso es lo que me comenta él, ¿no? Y justo Leo estaba cerca, porque Leo estudia cerca y yo le digo, Leo. Leo Coya. Claro, Leo anda a su casa, anda a la casa, anda yendo y graba lo que está sucediendo. Y tú llegaste, Leo, en ese momento. Sí. ¿Qué pasó, Leo? Cuéntame. Bueno, cuando llegué, los chicos precisamente estaban un poco ansiosos, alarmados por lo que les había sucedido, ¿no? Les habían cerrado las puertas y las ventanas. Sí. Y el momento ellos de ingresar para ver, suponiendo que es el viento, prenden las luces de ese espacio. Sí. Y al regresar otra vez a la terraza por donde está el bar, les apagan la luz y les cierran las puertas, ¿no? Les apagan y les cierran las puertas. Entonces empieza a parpadear. ¿Te acuerdas que estuviste viéndolo y empieza a parpadear? Y tú querías cargar tu celular. Exacto. Y eso nunca me había pasado porque mi cargador ese de móvil está bien, no era nuevo. Y empieza a hacer interferencia. Interferencia electromagnética. Entonces, ahí es cuando ya llegan los chicos al grupo y empezamos a hacer las exploraciones a todos los ambientes. Muy bien. Y entonces empezaron a investigar. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Qué les sucedió? Mira, ingresamos con todos los chicos, grabamos todas las instalaciones y entonces quedamos con Fabricio y con Leo volver a ingresar a las 3 de la mañana. 3 en punto y en la mañana volvimos a ingresar a la casa. O sea, salieron. Sí. Dejamos una GoPro dentro. Una GoPro, una cámara GoPro de alta definición 4K. Claro. Y se fueron. A hacer tiempo, hasta las 3 de la mañana. Claro, pero dejamos la GoPro en una habitación donde Fabricio nos comenta que suceden cosas paranormales. Ah, en esa habitación. En esa habitación es fuerte. Es fuerte. ¿Qué cosa que va a pasar ahí, Fabricio? Según dicen que en la época antigua, en la época antigua, habían soldados y creo que torturaban los soldados ahí. ¿A quién torturaban? A los soldados, creo que... Entonces, la guerra con Chile. Exacto. Exacto. Pasa que el frente, como funcionaba el Parque de la Reserva, parece que esa casona funcionaba como un reclusorio donde a los desertores los llevaban para torturarlos. ¿De qué país? ¿Quién los torturaba a quién? Yo imagino que habrá sido el ejército peruano, porque ahí estaba el Parque de la Reserva, la Reserva de Perú. Ah, el ejército de Perú. Y lo llevaban y torturaban a los desertores. Desertores. Y seguramente en esa habitación es donde pasan muchas cosas. Claro, esa es justo la habitación que está encima de mi cuarto. Ah, ya. Bueno, ustedes regresaron a las 3 de la mañana. Ingresamos a las 3 de la mañana. Ya. Y cuando estábamos en el primer piso ingresando, se escuchan unos pasos en el segundo piso. Ya. Chicos, nos quedamos ahí. Hacemos la pausa y entramos en la parte final, como siempre, se nos queda corto el programa. Rapidísimo, vamos a una pausa y nos quedamos cuando ellos entran al segundo piso, justo en esa habitación, donde supuestamente en el pasado torturaron soldados. Con todo esto, regresamos. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Lichoy. Es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la radio de Lima. Estamos con el grupo de exploración callejera, Alberto Mina, Leo Coya y, por otro lado, Fabricio Júñez, que es la persona que vive en esta casa de Santa Beatriz, donde están peorando fuerte, pero muy fuerte. Me contaban, chicos, en este caso fue Alberto, que hubo un momento que los tres estaban parados y sintieron que unos pasos se acercaban con ustedes. Claro. ¿Cómo fue eso? Claro, ingresamos a las tres de la mañana. Ya. Y entonces, en el primer piso sentimos pasos en el segundo piso que caminaba. Ya. Entonces, nosotros subimos, ¿no? Ya. Subimos y entonces con Leo hacemos una temática. Hay que apagar las cámaras. No, hay que apagar la luz, perdón. Y hay que seguir grabando. Nos paramos en la escalera, apagamos la luz. Ya. Y escuchamos pasos. Pasos. Entonces Fabricio dice, se escucha, se escucha, Leo. Tranquilo, hay que seguir escuchando. Ya. Y hay una de esas que los pasos vienen hacia nosotros. ¿Se acercan hacia ustedes? Hacia Leo. Leo estaba en la parte superior de la escalera. Pero no veía nada. No veíamos nada porque todo estaba puro. Porque sí escuchaban que los pasos se iban acercando poco a poco. Hacia nosotros. ¿Tú también lo sentiste, Fabricio? Claro que lo sentís. ¿Ustedes lo sintieron? Los tres. Los tres al mismo tiempo. Pero al que se acercó fue a Leo. Exacto. ¿Qué pasó, Leo? Bueno, como estuvimos en la escalera, yo estuve en los escalones de arriba, los más cercanos al segundo piso. Y empezamos a escuchar primero los pasos como que a una distancia de tres, cuatro metros. Pero empezaron a acercarse y es como cuando una persona está caminando y termina deteniéndose con los dos pies juntos a un metro mío. En ese momento es que encendemos los reflectores porque habíamos apagado las luces pero continuábamos grabando. Encendemos los reflectores y los tres habíamos escuchado de dónde venía, pero yo soy quien señala. Ha sido acá, me costaba un metro mío. Ya. Entonces nos quedamos ahí un rato a ver si es que ocurre algo más. Ya, una manifestación. Exacto. Claro. Entonces vamos a donde dejamos la GoPro, en la habitación donde sucede. Ah, sí, dejamos la cámara. Dejamos la cámara ni la habitación. En la habitación donde suceden más las cosas paranormales. Sí. Y revisando los videos se escuchan los pasos fuertes. Ah, se escuchan. Se escuchan pasos y se ven partículas que pasan. Partículas. Partículas. Partículas, bolitas. Ya. Pum, pasa. Pum, orbes. Claro. Ahora, yo estoy viendo que hay una foto que ustedes han encontrado, un graffiti, unas inscripciones de la pared. Ese es en un espejo. Justo a Fabricio le comentamos, ¿y esto quién ha hecho? Porque encontramos, váyanse, un pentagrama. Váyanse. Sí, y una cruz volteada, ¿no? Ese es satánico. Sí, claro. Y entonces le pregunté, Fabricio, ¿quién viene acá en el segundo piso? Y me dice, nadie. No hay nadie en el segundo piso. Nadie sube en el segundo piso. ¿Quién ha hecho esa inscripción? Entonces pueden ver, es inscripción, es un graffiti. A través de Capital TV, ¿no? Ok. Ahora, entonces, podríamos aterrizar, Fabricio, que hay en la presencia femenina. También. O también, ¿qué? También, un niño. Un niño. Dos. Y el soldado. Tres. Y no sé, o varios más, no se sabe, pero siempre hay pasos. Pero lo que han visto es a un soldado. A un niño. A un niño. Y a una mujer. Y a una mujer. Solamente esos tres o han visto más cosas. No, la mayoría de veces son esos tres. Son esas tres. Ok. Ahora, ¿usted piensa regresar ahí, Leo? ¿Piensa regresar? Sí, pensamos llevar equipos de mejor calidad y volver a hacer un trabajo de investigación ahí en la casona, ¿no? Ok. ¿Cuál es la hipótesis de que ustedes están lanzando? O de repente no la tienen, o de repente ya estamos quejando alguna de por qué, por qué ahí, qué es lo que pasa. Ya, sí, justo tratábamos de averiguar el contexto, el contexto histórico sobre todo. Como es una casona antigua del año 1900, incluso posiblemente antes, ahí el Parque de las Aguas es el Parque de la Reserva. Parque de la Reserva. En la guerra con Chile funcionó como reserva del ejército peruano, mientras el ejército combatía en San Juan de Miraflores. Entonces, lo que me han contado los dueños de esa casona es que funcionaba como un reclusorio. Una cárcel. Exacto. Los soldados que se enlistaban y terminaban desertando, los capturaban y los llevaban ahí para torturarlos. Incluso, imagino que habrán matado a unos cuantos, ¿no? Entonces, toda esa casa se ha empezado a cargar de esa energía, de esa maldad, y se está materializando de esas maneras. De esa manera. Sí, este... Fabricio también nos comentó que cuando nosotros llegamos, hace un mes y medio, llegó una vidente a la casa. Una vidente. Claro, una vidente, y justo en esa habitación donde nosotros decimos que hay más actividad paranormal, la vidente ingresó y dijo que esa puerta no la abran para nada. No la abran para ese cuarto. Porque hay un soldado ahí parado, como con una ametralleta o algo, y hay almas que quieren salir y el soldado no las deja salir. Hay almas encerradas en ese cuarto, en el cuarto que tú dices, qué pena. Claro, y también comenzó ahí a sentir olor a cigarro. Olor a cigarro. Y se asustó y no quiso entrar a esa habitación. Pero hay aparentemente un soldado chileno que está en la... bueno, fantasma un soldado chileno, ¿no? O peruano. O peruano. O peruano, puede ser. Sí. Que está parado ahí y no deja salir otras almas. Como que su función es salvaguardar ese espacio, ¿no? No permitir que estas energías negativas recuerden todos los ambientes de la casa. Entonces, él está ahí detenido en la puerta, es lo que manifiesta esta vidente. Ok, bueno. Sería bueno, ya que estábamos en los eventos paranormales ahí, de repente pasar una noche pues ahí, ¿no? Sí. Coordinar, a ver, vamos a coordinar para ver la posibilidad de que pase eso. Porque hay un tema ahí. Este, digamos, ¿esta apariencia paranormales está ya afectando a tu familia? ¿Puede ser su vida normal? ¿O de repente piensan que esto puede crecer? ¿Cuál es la preocupación, digamos? Bueno, por lo general no me dejan dormir porque siempre me despiertan a las 3 de la mañana. ¿Cómo te despiertan? Jalan cosas, caminan, corren, van de un lado a otro, o a veces saltan, pero siempre la madera cruje y no hay nadie. Me despiertan, ¿no? Pero es casi siempre. ¿Y estás acostumbrado? Ya me acostumbré, ya. ¿A pesar que no pueda dormir tranquilamente? Sí, a pesar que no pueda dormir, pero hasta ahora no los he visto, pero sí lo siento. ¿Y el día que los veas? No sé, no creo que me asuste o puede ser que me vaya de esa casa. Bueno, sí, pero era lo mejor, ¿no? En fin, bueno, quiero agradecerles a ustedes, chicos, por venir esta noche. A Alberto Mina, Leo Coya y también acá nuestro amigo que nos acompaña que se llama Anderson Mina. Anderson Mina también, Anderson, que estás ahí en producción.